Los cónclaves que la nueva mayoría realiza uno tras otro, y en este caso ya nocturno, pocos resultados ven. Me huele más a cuento, a imagen, a foto, a tratar de dar una señal de orden, pero el problema que tiene la nueva mayoría es bastante más profundo. La nueva mayoría se está defondando. Es muy difícil lograr que personas, y lo dijimos antes de la campaña, es muy difícil lograr que personas que piensan diametralmente distinto, hoy día puedan ponerse de acuerdo en temas centrales como son la reforma laboral, que es uno de los mejores ejemplos. Hoy día la reforma laboral no sale, no porque no tengan los votos de la oposición, que hace rato que no los tienen, sino que porque dentro de la propia coalición de la nueva mayoría no están en disposición de aprobar una reforma que a todas luces no es positiva, va en sentido contrario de lo que requiere el país hoy día. Yo veo muy difícil que la Presidenta de la República, en el estado actual de situación en que se encuentra, logre ordenar los votos de la nueva mayoría en el Senado. Yo creo que lo mejor es dar por perdida la reforma laboral, modificarla sustancialmente y hacer algo que definitivamente mejore los derechos de los trabajadores más que perjudicarlos como hoy día se está levantando esta reforma. Gracias.